Música 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 Para que se aburden a las personas con capacidades diferentes, que todas necesitamos mucho de su apoyo. Música Me sentí muy contenta de saludarlo por primera vez después de que hemos ido a visitarlo hasta Toluca. Música Me siento orgullosa de que haya venido a nuestro municipio. Muchas gracias. Música 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 Música